La fosa clandestina ubicada ayer jueves en la zona sur de Guanajuato, capital a la altura conocida como Paso del Norte por agentes de la Fiscalía General de Guanajuato, tiene que ver con los hechos violentos citados a finales del 2023 en un taller mecánico de este lugar que dejó en su momento dos personas heridas a balazos y una más fallecida. Así lo reveló Samuel Ugalde García, secretario de Ciudad Ciudadana. Y todo para asegurar dos armas en el lugar, detener a dos personas que salieron lesionados y estarlos custodiando, que después se los vincularon también al proceso. De ahí un tercero que salió corriendo y que posteriormente ya iba lesionado de arma de fuego y que fue localizado ya fallecido, si mal no recuerdo, o sea Cervera, por ahí en esa zona. De todo esto se estuvo trabajando, se sigue trabajando ahí en coordinación con Fiscalía. Sí estamos notificados, nosotros obviamente en el municipio, todo lo que están llevando a cabo, los cateos, lo que están llevando ahí, se encontraron algunas prendas de vestir, sobre todo tácticos en su momento. No podemos ahondar más en el tema porque ya Fiscalía trae estas situaciones. Hay restos, localizados restos de una persona en el lugar. Aparentemente, digo y eso se los hago, a lo mejor me adelanto un poquito, por ahí se tiene datos de quién puede ser la persona identificada. Sin embargo, pues bueno, hay que esperar las prácticas forenses, hay que esperar también la identificación propiamente y el contacto que se pueda tener. También yo he estado comunicación con la gente encargada de información, me han estado proporcionando todas las informaciones en sentido para seguir apoyando. Es del mismo asunto, todo deriva del mismo asunto del 17 de noviembre. Si no se hubiera dado, a lo mejor estaremos hablando que no hay ningún tipo de decisión. Al contrario, hay que precisamente investigar, hay que sacar adelante todo. Y una muestra, pues bueno, es lo que llevamos, por ejemplo, en este mes de enero, ¿no? En este mes de enero llevamos varias detenciones en cuestión también de comisos de droga, de dosis. Llevamos detenciones en cuestión, ocho personas detenidas por robo, hablándolo del mercado, hablando también de la zona. Llevamos tres personas detenidas por esa situación que tenían orden de aprehensión, por delitos de robo, de violencia familiar. Llevamos cuatro o cinco vehículos recuperados en estos primeros 15 días del mes de enero. Es decir, el trabajo está haciendo operativos, tanto en la sierra, tanto en los operativos en la zona centro, para prevenir, ¿no? Y yo creo que dar un resultado.